Con un promedio de 4.49, Abelardo Caicedo Colorado, persona en proceso de reincorporación y líder del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación, ETCR Tierra Grata en el Cesar, se ha destacado por su excelencia académica en la universidad, donde adelanta su carrera de administración pública. Caicedo Colorado fue jefe del Frente 41 de la FARC-EP, organización a la que perteneció durante 40 años, ingresó el 17 de junio de 1977 y dejó las armas el 16 de junio del 2017. Hoy, es una de las 209 personas que adelanta su proceso de reincorporación en el departamento del Cesar. El excombatiente tiene clara la meta que desea alcanzar, ser profesional en administración pública, carrera que inició en el 2019, motivado por sus compañeros Carolina Vargas y Germán Gómez, también exintegrantes de la FARC-EP y estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB. El líder del antiguo ETCR Tierra Grata agregó que para tener acceso a la universidad, debió graduarse como bachiller, meta alcanzada y materializada, gracias al proceso de reincorporación y al programa Arando la Educación, desarrollado por la ARN, el Consejo Noruego para Refugiados, el Ministerio de Educación Nacional, el componente FARC y la Fundación Colombiana de Excombatientes y promotores de paz FUSEPAS. Con el propósito de alfabetizar a los excombatientes comprometidos con una nueva vida en la legalidad. Abelardo Caicedo se destaca por ser uno de los mejores estudiantes de la SAP, prueba de ello son sus promedios académicos no inferiores a 4.49 y la matrícula de honor otorgada por la universidad. Según relató el exlíder de la FARC-EP, lo que lo motivó a estudiar administración pública fue conocer más sobre el funcionamiento del Estado y contribuir a generar cambios sociales a favor de personas menos favorecidas. Finalmente desea ver a su comunidad superar las situaciones de vulnerabilidad inmersa en el desarrollo político y productivo del municipio, departamento y nación. Caicedo se ha convertido en un ejemplo a seguir y en referente superación para todos los excombatientes de la antigua ETCR Tierra Grata.